Hola, muy buenos días. Un saludo muy cordial desde la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y en este breve mensaje quiero contarles que estamos trabajando ya presencialmente en la universidad después de un largo periodo en que por las razones por todos y todas conocidas no hemos podido hacerlo. Estamos preparándonos para el próximo semestre recibir presencialmente estudiantes internacionales. Hemos iniciado nuestra campaña de reclutamiento con nuestros socios y amigos, colegas de los Estados Unidos principalmente. Durante el primer semestre del próximo año, del 2022, vamos a estar con un programa de duración especial, un programa de tres meses que nos va a permitir recibir en la universidad y reiniciar el programa de movilidad estudiantil para poder recibir a estos estudiantes. Para la universidad, para la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, es muy importante la internacionalización, no solamente a nivel de estudiantes, por cierto, sino como un proceso integral en la institución en que hemos estado trabajando durante todo este tiempo, en que no hemos estado presencialmente en nuestras dependencias de manera virtual para poder seguir conectando a profesores, investigadores, y también para profundizar los vínculos utilizando las herramientas que la tecnología nos permite. Así es que les envío un muy cordial saludo y mucho éxito en esta semana internacional que están desarrollando y esperamos pronto contarles más novedades y también el próximo año, como les digo, recibir a los estudiantes que principalmente llegarán desde instituciones de los Estados Unidos. Un gran saludo.